¿Está bien? Entonces, las chiquitas fuera de la casa, los chiquipupilos, Franquito y Nico, a Alemania y a Mique, ¿me van a meter presa? No, Florencia. A vos te voy a pedir que renuncies. Quiero que te vayas de esta casa. Ya. Usted me está pidiendo que me vaya. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace esto? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué no te puedo disculpar? ¿Por qué me equivoqué con vos? Y sobre todas las cosas, porque no sos la persona para cuidar a mis adultos. ¿Cómo no voy a ser la persona para cuidar a sus hermanos? Con lo que los quiero, ¿sabes qué, Don Freezer? Usted no fue el único que se equivocó. Yo también me equivoqué cuando pensé que usted... Yo pensé que usted... Federico, ¿cómo la vas a echar? ¿Cómo la vas a echar, Federico? ¿Eh? Porque no tenía derecho a mentirme. Y mucho menos a arrastrarlos a ustedes en su locura. La locura de Florencia es lo único, lo único bueno que nos pasó desde la muerte de los viejos. Lo único bueno, lo único. No me voy a echar atrás de mí también. Es una basura, Federico, es una basura, una basura. La echó, la echó, Florencia, ¿entendés? La echó. A los chicos los va a meter pupilos y a mí y a Franco nos va a mandar a la exterior a estudiar. Yo me muero. Me muero. Pobre, Polínico. ¿Qué? No, no, pero, o sea, no, no, no es que Federico me maneja la vida, no, 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 no. A mí me encanta viajar, me encanta la idea de viajar, o sea, está bueno porque conozco lugares nuevos, gente nueva. El tema Florencia, que se queda sin trabajo, ¿no? Y los chicos que son tan chiquitos, ese es el problema. Flor, ahora está igual que yo, sin casa, sin trabajo. Perdóname, perdóname porque yo con todo esto me olvidé de ocuparme de lo tuyo. Te juro que yo me voy a ocupar, te lo juro. No, pero quédate tranquilo porque Mati me dio una mano. Ya está. ¿Te prestó plata para que te le salgo? No, 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 le presté una habitación ahí en mi casa, en el departamento. Total, yo no estoy nunca, así que... Así que nada. ¿Qué te pasa, Nico? ¿Por qué me hablás así a mí? No. No, que no se va a sentir nada cómodo en tu casa, ¿entendés? O sea, no, es un departamento, tu casa no, no. Yo no soy un monstruo, ¿no? No, y si fueras un monstruo yo no me daría cuenta. Yo tengo una idea mejor. Le digo a Julián que nos presta el galpón, armamos un loft para ella ahí que está bueno y no, es mucho mejor, más grande. Yo no los quiero molestar a ustedes. Está todo bien, es provisorio, es hasta que yo encuentre otra cosa. Mi vida cambia esa carita, quedate tranquilo. En Florencia no te dejó otro camino que charla, mi amor, estaba socavando a tu autoridad. Sí, seguro. Sí, mi amor. Además, si los chiquitos se van a ir pupilos, ¿para qué necesitamos un asistente de niñera, no? Pensé que íbamos a estar los dos solitos acá en casa. ¿Para qué la queremos a ella dando vueltas todo el día por acá? Ay, este debe ser Rick, por favor. No. Seguro que quiere confirmar. No, 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 no lo quiero ver por acá, no le confirme nada. Me voy a tomar un té con aspirina porque se me parte la cabeza. Uy. No. Hola. ¿Hola? Sé perfectamente quién sos, ¿por qué no contestás? Háblame. ¿Qué querés? Decime. ¿Querés más plata? ¿Querés plata? ¿Vos querés que yo te dé? Hola. Hola. Me cortó. Basta, basta. Basta decenas lacrimógenas, por el amor de Dios. Anda ahora y llora en el hombro de tu cómplice. Vamos, estúpida. Perdón. ¿Algún problema con Sofita, señora? No, 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 ningún problema. Sofita, yo te dije que Lacardo se aprovechó de tu estupidez congénita. Vos no tenés la culpa, ¿eh, mi amor? ¿Me perdonás, entonces? Por supuesto, querida. Ay, no, no, no. ¿Cómo no te voy a perdonar? No, 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 no. Si sos mi hijita también, mi amor. Ahora, salí, salí, salí. Anda a trabajar, estúpida. Dale, va, va, salí. No tengo cargos y nos podemos quedar jugando a las cartas. ¡No vamos a quedar con vos! ¿Qué voy a hacer con vos? No puedo hacer absolutamente nada, estúpida. Vamos, vamos, vamos. Sí, porque yo te pido perdón y todo. Mira, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué llora la nena? Es muy sensible, pobrecita. Es muy sensible. Mamita le va a enseñar el om-om-om para sacarle esa cara de ovejita triste. Ay, vení. Om-om-om. Om-om-om. Eso. Om-om-om. Eso. Om-om-om. Om-om-om. Federico no nos puede mandar pupilos, ¿eh? Lo dijo bien clarito. Tomás ustedes a un internado y yo para Salta. Y yo en el primer viaje en mi país. ¿Qué? Ah, son vivas ustedes. Se rajan, se rajan así como ratas. ¿Y yo qué? Que me parto un rayo, ¿eh? Qué clase de amigas son. No puedo estar en el internado. Me voy a volver loco ahí adentro, ¿eh? Ustedes tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Eh, mirá. Yo te prometo que te voy a mandar miles de paquetes con un montón de leches y lo laes. ¿Querés? Sí. A ver si parás con el celular. Y hacé algo. Opiná. Porque Federico no nos va a mandar al matadero como va a estar. Eh, Tomás, Tomás. Mirá el lado positivo. O sea, no le vas a ver la cara de enfermo a Federico por un montón de tiempo, ¿eh? Ay, nadie va a hacer nada de esta casa. Sí, sí, yo sí voy a hacer. A mí no me van a separar tan fácil de paz. Y si me tengo que fugar con ella, me fuga. Lo voy a hacer. Él se fuga, él se fuga. Tranquilo, fugate, fugate. A mí que me venga a buscar a la policía. Yo creo que no te das cuenta, Tomás. No le interesamos a nadie. Ay, es tan difícil ser chico en un mundo de adultos resentidos con la vida. ¿Y? ¿Cómo le fue con Fede? ¿Se puso muy denso? ¿Qué les dijo? No dijo, hizo. La echó a Flor. ¿Cómo? La echó a Flor. ¿Cómo que la echó a Flor? Sí, la echó a Flor. ¿Dónde está? Sí, sí, a nosotros nos quiere mandar al internado. No sabés, encima está un... ¿A nadie le importa lo que me pasa a mí? Flor, ya me interés, Flor. No, no llores, por favor. No llores, Adita. Yo no voy a dejar que Fede te eche, ¿sabés? No voy a dejarlo. No, olvídate de mí. Mi compadre de los chicos. ¿Cómo? ¿De qué hablas? De los chicos. El Freezer los quiere meter pupilos a todos. ¿Qué? ¿Pero qué está loco? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Pero no le dijeron que era un show benéfico? ¿Que era para un colegio? ¿De barrio? No, estaba tan chinchudo que no escuchaba a nadie. Igual tiene razón, porque la mentira venía de antes. Pero está loco. Está loco. Quedate tranquila. Esta vez te juro que lo mato. Lo mato. ¡Franco! Venga mucho más tranquila. Te juro que no te entiendo. Encima de echar a Florencia vas a mandar pupilos a los chicos. Sí, los voy a mandar pupilos. Y vos también estás en el paquete de los chicos. Vos y Nicolás el año que viene se van a Alemania a estudiar o a trabajar. Así que andá despidiéndote completamente de la buena vida. Esto se terminó. Yo tengo que poner un poco de límite a todo este descontrol. ¿Qué descontrol? ¿De qué hablas? ¿Vos no sabías que Florencia y los chicos tocaron para un colegio? Era un show benéfico. ¿No te diste cuenta? No, no lo sabía. Pero eso no cambia nada. El hecho de que me engañé. Y tu ego no lo resiste. Es eso. Por eso te tenés que librar de nosotros. No, no es así. Tratá de entender... Ay, Franco, por Dios. Tratá de entenderlo de otra manera. Tratá de pensar que... Que no me pude hacer cargo de ustedes. Que fracasé. ¿Lo entendés? Fracasé. ¿Qué mirás? A vos te mirás, Fede. ¿Dónde quedó mi hermano Piola? El que se escondía a tocar la guitarra. Yo te seguía. Yo te escuchaba, Fede. Vos disfrutabas de la vida. Por favor, no me vengas con golpes bajos. No, no te vengo con nada. Yo antes de la gira conocí a otro Federico. A este troglodita sin corazón que encima... No me faltes el respeto porque no te lo voy a permitir. Bueno, y yo no te voy a permitir que nos hagas esto. Y mucho menos que le quites la infancia a Tomás. Esto es una decisión tomada. No me vengas a amenazar porque vamos a terminar mal. No me amenaces. Entonces no me conoces. ¿Qué pasó, Fede? ¿Qué pasó? Decíame, me preguntás qué pasó. Pasa que, además de mentirme, me quieren hacer creer que soy una especie de monstruo. ¿Cómo pude tardar tanto tiempo en darme cuenta que era Florencia, la cantante de la banda? No lo puedo creer. No lo puedo creer. A vos ni siquiera... A vos tampoco te ocurrió ni siquiera sospechar que podía ser ella. Yo lo sé desde hace algún tiempo, Fede. ¿Qué? No, mi amor, bájate tranquila. Antes de irme a cualquier lado, nos fugamos juntos. Pero estamos muertos, chicas. Sí, sí, a dónde vos quieras. Fede que no afloja. Flor que no aparece. Mi Franco, que no da bola. Bueno, está bien. Tratá de buscarle lado positivo a la cosa. Ay, lado positivo. Sí, sí que hay lado positivo. Chicos, piensan que Fede ya no nos puede hacer nada peor. Mirá, vos estás así, pupi, y nosotras al olivo, como se dice. ¿Y con eso qué? ¿Cómo que? Piensan que podemos hacer las cosas más grosas que existan. Total castigo, ya tenemos. Llamó el hermano de Franz von Meiltrop, el socio de Federico. Así musculosito, ese que crees que sos. ¿La cardito? Ese, sí, qué rico. Sabés que este hombre es cura y está casualmente en Buenos Aires. A ver, ah. Y a Franz no se le ocurrió. Mejor idea que pedirle que nos case. Ah, qué bien. Y se te ocurra, querida. Está loca. Mirá, sí, mira el hermano. Y sí, es lo mismo que digo yo. Pero qué querés que haga. Igual es obispo. Oh, oh. Qué glamour, por favor. Con ese copete. Me encantó, ¿eh? No, pero mamá, imagínate el caos. ¿Qué? Ahí viene Franz. No, no, yo no, no, no. No me quiero imaginar. Mirá, sí, ve las fotos del casamiento, por ejemplo. Me espanto. No, se da cuenta de todo. Me muero. Y además, él es el socio de Federico. Tiene negocios con él, ¿entendés? Sí, yo me forcé tanto para que ese hombre se fuera contento de esta casa y tranquilo. Y además, en cierta forma, toda esa plata también es mía. Ah, sí, en eso tenés razón, chiquita. Sí. Bueno, igual me quedo tranquila porque, como decís vos, mami, el mal siempre triunfa. Así que, bueno, pensemos en otras cosas. Tengo unas novedades para darte que te vas a desmayar. Decime. Dentro de muy poco, en esta mansión, vamos a vivir nosotras solas. Ay, ¿por qué? Porque Federico va a mandar a todos sus hermanitos pupilos. ¡A la mano sea el señor! Ah, no, ¿y lo que hizo con la carne? ¿Qué? Te morís, te morís. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Allá directamente. ¿Qué? La echó. Ay, gracias, señor. ¿Cómo que me echó? ¿Cómo? ¿Y vos no hiciste nada? No solo no hice nada, sino que le di todo a mis fuerzas. ¿Vos te volviste loca? ¿Te tomaron los genes retrasados de tu padre? ¿Te dije que teníamos que tenerlo seis meses controladita? ¿O qué querés? Que la bastarda de la cardito se quede con el 50% de la herencia del difunto muertito santillán de tu padre. ¿Qué dijiste, mamá? ¿Florencia es mi hermana bastarda? Quiero saber si escuché lo que escuché. ¿Pero qué? Dejate de decir idioteses. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre si me cae la tupidez? Ninguna idiotez. Ella dijo muy claramente que Florencia... ¡Bueno, basta! Está bien. Está bien. Chiquita, creo que llegó el momento de que sepas la verdad. ¿Por qué estás loca, mamá? Por favor. Sofía es una vendida. Está del bandido de la carga. Ella es tan hija mía como vos, querida. Pero mamá, vos sabés muy bien que la gorda... ¡La gorda! Vos sos mucho más gorda que yo. Mira, soy una gorda circunstancial, no estructural. ¡Explícáselo la balanza! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Ella empezó! ¡Basta! ¡Vos! ¿Querés saber la verdad o no? ¡No! ¡Basta! ¡Vos! ¡Le vas al cuarto! ¡Ayuda ya! ¡Vamos! ¡A su lugar, como corresponde! ¿Y vos, chiquita? ¡Vos! ¡Vení! Sétate al lado de mamita, que mamita te va a contar absolutamente toda la verdad. ¿Qué verdad, mamita? Perdón, ¿interrumpo algo? ¡Por supuesto que interrumpís! Lástima que ciega y no sorda, si no, no se evitaba el traslado. ¡Vení! ¡Vení, chiquita! Vení al cuarto, que mamita te va a contar cosas muy importantes de nuestra familia. ¡Bretina empezó! ¡Ella en la boca! ¡Va! 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 Ojalá que cuando te des cuenta de que te estás quedando solo, no sea demasiado tarde. Nada es demasiado tarde si se encara con sentido común. ¿De qué sentido común me estás hablando, Federico? ¿Por qué no te haces cargo de tus desvaríos, viejo? Yo soy el único que se hace cargo de las cosas que pasan en este manicomio, Matías. ¿Tan seguro estás de eso? Sí. ¿Nunca te pusiste a pensar por qué te mienten todos en esta casa? ¡Me mienten porque soy el único cuerdo! Porque soy el único que piensa cómo son las cosas y cómo deberían ser. ¿Pero de qué cordura me estás hablando, macho? Si te enojaste porque Florencia canta en una banda. No me enojé solamente por eso, me enojé porque metió a mis hermanos en esto. No lo metió a tus hermanos en esto, Federico. Les dio la posibilidad de que disfruten de la música. ¡Ah, por favor! Tus viejos, tus viejos le inculcaron la música, a tus hermanos y a vos. Pero vos me estás cargando. A mi viejo le gustaba la música clásica, no esa porquería que... Puro ruido y... ¡A ellos les gusta esa música! Hace una cosa, hace de cuenta que yo no te dije nada. Me da muchísima pena que seas tan necio, Federico. Te vas a quedar solo, con Delfina y con la mamá. Y es tristísimo eso. Matías, todavía no terminamos de hablar. Me están esperando. ¿Qué escuchaba lindo? Sí, lástima que terminó. Vení que te acompaño. Maloma, Maloma, escúchame. ¿Sabés qué? Hablé con Julián y me dijo que va a hablar con el papá para que te hagan un lugar en el galpón. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar con él entonces. ¿No qué vamos a hablar con él? Yo lo conseguí. Yo le acompaño a hablar con él. Bueno, si quieren puedo ir sola. No, yo te voy a acompañar. Vamos, por favor. Vamos los tres, vamos los tres. Vamos los tres. Flor, por favor, no te vayas. ¿Qué querés que haga, Franco? Si tu hermano me echó. Igual... No, no, yo te estoy pidiendo que no te vayas, Flor. Pero no puedo quedarme, Franco. Además, ¿sabés por qué se agarró conmigo? Porque es con la única persona que se puede meter y porque él odia que las cosas no le salgan como lo planeé. Pero dejalo, dejalo. Yo te juro que no le pegué, pero me hubiese encantado darle vuelta a la cara de una piña para que reaccione. Él no era así, Flor. Te juro que no era así. Yo estoy ahora y no me interesa. Lo único que me importa es que los chicos no vayan pupilos porque no los voy a poder ver, no voy a poder saber si se ríen, si están bien. Me va a morir, Franco. No, no, por favor. No, no, no. No solo, Julio. Es increíble. Haga lo que haga, vos se diste enganchada con él, ¿no? No, no. Eso se terminó. Ahora lo único que me importa son los chicos. Y además, si les pasa algo, no me lo voy a perdonar nunca No, está bien, yo te juro que Fede no va a ser más desastre, te lo juro Franco Gracias Te espero abajo, así vamos a salir al polo No, 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 basta de bolonqui, no, ustedes saben de lo que es capaz el patrón, basta, no ¿No te pensás que yo me voy a quedar de brazos cruzados mientras esa bruja festeja, eh? Aparte, mira, lo que vamos a hacer es aprovechar que Delfina está recibiendo muchos regalos y le vamos a hacer uno muy especial, no puedes fallar Claro, claro, segura Pero obvio, nene, yo lo vi en un montón de películas y no va fallando No, basta, basta, dije que no, no, esto es demasiado para mí, ustedes son demasiado salvajes, eh, acta para mí Pero beba, no seas mala, dale, mira, vos lo único que tenés que hacer es darle el paquete a Delfina en las manos No, por favor, no Para asegurarnos que lo abrió ellos No, 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 no Me voy a quedar de echar, chiqui No, eh, cositas Bueno, chicos Ay, llegó el momento No te vayas a Flor, no No, pero ¿por qué te tenés que ir? No te vayas a Flor 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 Pero igual Voy a estar a cerquita, los voy a venir a visitar ¿A dónde vas? y los domingos a la tarde un ratito no es porque a nosotros voy a estar en el galpón y me voy a ocupar con franco y que no nos manden ese lugar horrible donde les van a pegar y los van a tratar mal y nadie los va a querer los que yo no la comida horrible no tienen razón es mentira no les van a hacer nada y se lo que pasa es que me pongo triste y entonces digo cualquier cosa saben que tengo para ustedes un regalito esto para que lo tengan como ustedes siempre se cae el corazón y van a estar bien protegidos no les va a pasar nada qué será este clima de desegredad qué está pasando acá insisto que es una barbaridad no sé está hecho hay que deshacerlo entonces tiene razón vamos a hacer huelga permanente por regresamiento de flor y sienta no no ustedes no tienen que hacer nada ustedes tienen que cuidar a los chicos me permiten que no van a hacer nada no no gracias grito te había extrañado y también gracias gracias son los los más lindos que conocí además de greta bueno bueno beba cuidado cuidado bueno las voy a ver seguido espínate greta por favor me puedes hacer un té querida y bueno así es la historia mi amor y cómo sabías de esos dos hijos vos cómo sabía porque él me lo dijo en el lecho de muerte pobrecito y yo le juré solemnemente que en menos de un año iba a encontrar a los bastarditos y hasta que ellos no parecieran bueno ellos vos viste que el de tailandia pobrecito murió ¿no? y flor ¿eh? ¿estás segura que es flor? bueno segura segura si estuviera segura ya se lo hubiera dicho ¿no? y acabado el problema una cosa que no entiendo que raro en vos bueno si aparece esta hermana mujer o sea si aparece o no aparece ¿por qué nosotras tenemos que esperar para cobrar la herencia dentro de seis meses? porque Santi ya quería que el dinero se repartiera en forma equitativa entre todos los chiquitos incluyendo los bastardos ¿entendés? ahora si la bastardita no aparece todo ese dinero va a parar a la caridad y nosotras a la calle mi amor ¿por qué papá le hago tan estúpido mamá? ese yo no tengo la menor idea eso es lo que quiero saber ¿estás segura que es flor? y todos los caminos nos conducen a ella ahora te voy a pedir un favor mi vida jurámelo que nunca pero nunca vas a contar lo que te acabo de contar ahora que se va a ir todos a esta casa ¿nos tendríamos que quedar nosotros solos viviendo acá o no? mira esto lo manda Franz desde Alemania si mi vida vamos a tener que hacer algo con tu socio no, ¿qué vamos a hacer? no vamos a hacer nada él piensa que vos sos la niñera y que Florencia es la novia claro lo que pasa es que llamó el hermano ¿quién? y nos quiere casar imagínate si llega allá a Alemania con las fotos de nuestro casamiento y se da cuenta que no pero Delfina por Dios ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿qué vamos a hacer ahora? va a saltar la mentira no nos puede casar Wolfgang me quiero matar no lo puedo yo sabía que había que decirle la verdad lo sabía parece que Flor no es la única que miente en esta casa Beba empezá a medir un poco tu lengua si no querés volar por la misma puerta por la que voló Florencia no, yo perdón pero escuché lo del cura entonces me acordé de eso el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra permiso mi amor mi vida relajate quédate tranquilo mirá si te morís antes del casamiento no, por favor ahora te hagan un paro cardíaco tanto lío para nada es un chiste ¿qué te quedaste pensando, chiquita? estoy elaborando una idea estoy pensando en la posibilidad de que vos pienses que Florencia es la hija de papá o que la busques falsamente para cobrar la herencia y quedártela pero ¿cómo pensás semejante cosa de tu madre? ¿cómo voy a hacer una cosa así? esto primero hay que probarlo legalmente, mi amor no se puede inventar porque sí yo no puedo decir la cardíaco es la bastarda o no es la bastarda no se puede manipular la verdad de esa manera hay que probarlo, querida ¿entonces qué secreto hay? vayamos ya mismo a contarle a Flor que es mi hermana ¡no! ¡no! mirá si se ilusiona pobrecita le vamos a partir el corazón, mi amor sí, yo no le quiero partir el corazón por eso mismo, mi vida ¿me jurás que no vas a abrir esa boquita que tenés? yo te lo juro pero primero te hay que decir una cosa a ver, ¿qué cosa? que me gustaría mucho, mucho, mucho que Flor fuera mi hermana hermanastra, querida hermanastra gracias, Julián decile gracias a tu papá ¿dónde puedo dejar mis cosas? vení que te acompaño Julián, ¿por qué no lo llevas tú también? sí, sí, dame, dame ponelo acá arriba ¿me querés decir qué corno te pasa? ayer te gustaba mi hermana y ahora te morís por paloma ¿qué pasa, eh? ¿qué pasa? calmate, ¿a vos qué te pasa? yo la llevé a paloma a la casa yo te la presenté si te gusta me borro y listo me corro, ya está mirá qué fácil no se puede confiar en nadie en nadie no digas estupidez no hables pavada Nico, por favor ¿sabés qué? tutito, con vos está todo mal todo mal ¿qué loco? uy, qué mala soy ¿estás loco vos? yo no me pienso pelear con vos no, vos no entendés ya nos estábamos peleando infeliz ya está, ya está no me digas usted no seas infeliz si te gusta quedate con ella yo me corro el punto ¿sabés lo que pasa? si vos le seguís tirando los galgos a mí no me va a dar bola ¿qué pasa acá? nada ¿qué hacen acá ustedes? mi vida, por favor quedate tranquilo hiciste lo correcto no, no hice lo correcto el dinero de la recaudación de ese festival era para una escuelita, Delfina sí sí pero ellos te vienen mintiendo hace rato y eso es lo que cuenta no, no es eso lo que cuenta lo que cuenta es que yo soy un desmedido para tomar determinaciones yo me pasé de mano por favor, mi amor mi amor no te vas a echar atrás ahora corazón no esa chica les enfermó la cabeza a tus hermanos que son tan chiquitos sí, justamente porque son chiquitos, Delfina son chiquitos y además Beba tiene razón yo mentí le mentí a Francia es una mentira terrible mentí al respecto de la familia de vos, de Florencia ¿quién soy yo además para juzgar a la gente así? la agarro, agarro, agarro y la mato mi vida mi vida esto es diferente esos chicos por favor te mintieron a vos que sos su sangre por favor se burlaron de tus valores se burlaron de tu integridad se burlaron de vos es totalmente diferente a lo otro por favor con Francia es un negocio es distinto no hiciste otra cosa que lo que hace cualquier empresario cuando están en juego sus millones no sé Delfina no sé seguro que son más regalos voy a ver a ver quién es ¿quién es? yo Francia es Francia es Francia es un cartillo divino Francia ahora tiene ¿qué hacemos? ahora la puerta por favor No, 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 no déjame entonces me voy no te vayas no, no, por favor no, quírate acá quírate acá no, por favor no, no, no ¡Pedeico! venga, un abrazo pero este tipo no es Francia es que ah, pues tu cara no parece ¿eh? ¿no? tú debes ser Delfina no sí sí, no hay buena confusión hubo una confusión no, perdón ¿no? ¿qué parte me perdió? usted no dijo que era Franz usted es Franz usted es Wolfgang yo soy Fulgan Franz y mi hermano es Franz Fulgan no sé qué tenían en la cabeza nuestros padres cuando pusieron los nombres no, no como dijiste Franz ah, es porque ya nos conocen a la vez no me di cuenta pero es verdadero sacerdote de la familia sí ay, yo por favor soy yo casi ¿sí? pase pase ¿cuál era la confusión que me decías? eh, la confusión sí la confusión es que cuando se fue Franz él entendió como que Federico y yo no queríamos casarnos ¿no? pero bueno, nada entendió mal porque de hecho nuestro casamiento es inminente así que nada importante pero usted sabe si Franz está viajando para acá para nuestro casamiento por el momento no mando una bendición a través mío pero con él nunca se sabe si tiene ganas toma un avión y mañana a la mañana está aquí con nosotros sí sí lo llamo no 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 porque si para ustedes es importante su presencia aquí yo lo llamo realmente no es importante que él esté no es que no es importante es importante en algún punto pero como nosotros vamos a ir a Alemania seguramente muy pronto entonces bueno lo vemos ahí no es necesario que venga hasta acá tremendo viaje les decía a Delfina que para mí sea uno no si ustedes me permitieran casarlos mi amor bueno qué suerte que Flor se queda con vos Paloma no vas a estar sola igual yo estoy acostumbrada a estar sola yo no yo estaba acostumbrada pero después con los chicos perdí la costumbre igual nos vamos a poder hacer compañía vamos a poder charlar sí a mí me gusta charlar chis ¿por qué no vamos yendo nosotros si la dejamos a las chicas que se terminan de acomodar para qué cosa nos avisan sí no se preocupen vamos a estar bien nosotras mirá yo te quería pedir disculpas porque me porté muy mal con vos está todo bien quedate tranquilo ah te digo una cosa a mí el bastón no me gusta ¿qué? ¿qué? me estás haciendo así no te voy no te voy no te escucho 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 si Paloma yo le pregunto no paráfono un segundo por favor se disimpló a Florencia no me preguntó ah bueno listo bueno te voy a mandar a frente me pedí que sea cuando decimos no pasen tranquilamente yo te voy a averiguar esa información ¿alguna vez te fallé? no bueno entonces quedate tranquilo listo que sea lo que Dios quiere va a ser lo que sea escuchame una cosa Flo Flo Sofi necesitas algo ¿estás bien? ¿cómo estás? contame cómo estás quiero saber de vos todo eso me preguntás estoy remada no sé ¿sabés qué? siento que los chicos están mal que les pasa algo que a lo mejor se portan feos por vengarse de que yo me fui no sé me siento culpable yo te voy a prometer algo te prometo que voy a mirar todos los días a los chicos y cualquier cosa que pasa yo vengo acá y te la cuento ¿sabés? ay ¿en serio? sí muchísimas gracias es lo mínimo que puedo hacer por vos Flor y además por la plata no te preocupes porque voy a hablar con el jefe del bar para que te contrate a vos en mi lugar y vos te vas a quedar sin trabajo sí pero es nada voy a pasar otra etapa y me parece que necesitabas más la plata que yo así que quedate tranquila ay Sofi muchas gracias de nada Flor de nada Sofi me estás apretando mucho ay perdón Nueve Padre el Hijo de Espíritu Santo Amén Señor bendice estos alimentos que tenemos en la mesa y bendice a todos los presentes que están en esta mesa y a esta hermosa pared se murió alguien parece que le están rezando a los alimentos que tiene miedo que tiene miedo amén amén señorita Delfina le trajeron este obsequio de casamiento déjelo con el resto de los regalos no se da cuenta que estamos comiendo no no el chabón que me lo trajo el muchacho que lo trajo me dijo que se lo entregara a usted personalmente porque dice que seguramente es una joya de muchísimo valor y que bueno yo no lo voy a dejar tirado con las otras porquerías que le regalaron chiquita mi amor abrí la cajita que seguramente debe ser un regalo de tus amigos que saben perfectamente que te gustan las joyas debe ser una esmeralda un rubí una diadema no sé bueno déjelo ahí al visto sí gracias chicos la bruja estará con su regalito ahora enanos ustedes están locos ¿cómo le van a hacer una cosa así? las cosas en casa están muy mal otro chistecito más y los revientan María ¿de qué lado estás? del lado del que menos haga lío de ese lado no hay nada que hacer Dominique la gente vieja se pone ortiva y amarga mirá nene vieja tu madrina ¿me escuchaste? ortiva sí esos gritos agudos que te calabran los tímpanos son una típica reacción de vieja solterona insatisfecha ah bueno si no los agarras Federico te juro que los reviento yo apúrense dale no no para llevan las provisiones obvio yo voy y que no hago para que comamos ay que no va muy bien para que no pero apúrate uy mandame enrique no pará vamos un momo un momo un momo un momo un monstruo Delfina por favor calmate que es lo que hay adentro de esta caja esto fue una broma pesada de los chicos los voy a matar uno por uno Antoaro Antoaro ayúdame a agarrarlo no 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 yo solo animales muertos no 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 le van a hacer daño el pobre bichito díganle padre díganle estaba es una criatura inocente del señor quieto 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 shhh ¡Ah! ¡Ah! ¡Toquíto! 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 A bañarse Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Ay, yo me voy a exterminar a los chicos Aunque sea lo último que haga! Por favor, esos mocosos del demonio ¡Arruinaron todo! Ay, no, mi amor, no Lo hicieron mejor que nunca, querida ¿Qué decís, mamá? Ay, portándose así los chiquitos Lo único que lograron es cavarse su propia fosa Después de esto, pupilos es poco ¡Cadena perpetua directa! Madre, venga Mira cómo está la fosa Y el sapo lo limpiamos ¿Qué sabe mi cabeza? El sapo está todo mi cabeza Bueno, acá tenés la estufa No hay gran cosa, pero se la van Ay, muchas gracias Igual te digo, con la calentura que tengo Toco con un dedo de la Antártida y la derrito Tengo una bronca Igual, la calentura después se te pasa Y el frío te congela los huesos Así que, préndanla Se prende por acá Bueno, parece que el monstruo tiene buen corazón ¿Franco? Franco es más bueno A veces te da ganas de matarlo Pero la verdad es que es bueno No se puede decir nada Sí, soy el mejor amigo de todo el mundo, viste Y no pido nada a cambio Bueno Acá te traje la comida también Ay, ¿en serio? ¡Pero es un santo! Cristina te manda las almohadas Muchas gracias ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo? ¿Cómo andan? ¡Hola! Se nos traen la calle a los chiquitos ¿Qué hacen acá? Lo que no podemos hacer en casa Quedamos ¿Qué mocos se mandaron? El peor de todos Y si Federico los agarra, los revienta Estamos para tanto Vamos a llamarnos una vengancita de experiencia Pero no nos van a encontrar Porque ni pensamos pasar por casa Nos vamos a quedar a vivir acá No, chicos, yo los extraño mucho Pero la verdad es que se tienen que quedar con Federico Porque él debe estar muy nervioso Buscándolo por todos lados Mejor Así aprende lo que es la vida sin nosotros Eso, ¿dónde ponemos esto? No, en ningún lado, Tincho No se pueden quedar acá ¿Qué? Y se fueron todos por Dios Federico Nos fuimos porque no te queremos ver más No nos busques Porque no nos vas a encontrar Ay, ¿por qué, mamá y papá? ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Pero ¿por qué no nos podemos quedar, eh? ¿Por qué no? Porque acá no están dadas las condiciones de confort mínimas Para que vivan chicos Y porque el Freezer los va a ir a buscar Con un tanque de guerra Con la policía montada Porque es peligroso No quiero, chicos Pero peor va a ser cuando la policía Encuentre nuestros cadáveres Bueno, bueno, no es para tanto Como mucho te va a mandar 40 años pupilos Pero... No, no, no Si te voy a poner y lo convenzo No los va a mandar pupilos Franco, te lo llevas, chicos Es peor, si vos no venís con nosotros No nos vamos de acá Vos elegís ¿Venís con nosotros o no? A ver Ah, me parece que acá Le quedó una perocita, padre No, pero que vos No, no, no Está bien, hijas mías Está bien No se preocupen No se preocupen Ya está, gracias Gracias ¿Qué pasó, Federico? Júrame que no los mataste No, no los maté Porque se fugaron todos de la casa ¿Qué? ¿Y lo dices tan tranquilo? ¿Vas a la denuncia? No, no voy a hacer la denuncia Porque me imagino con quién están Sofía ¿Tenés idea de dónde está Florencia? No, ni idea Bien, entonces los voy a ir a buscar al mismo lugar que siempre Federico ¿Qué? Te prohíbo que vayas corriendo atrás de la carga ¿Vos no te das cuenta que esto es grave, Delfina? ¿No te das cuenta que desaparecieron todos mis hermanos? Sí Vos ahora tenés una familia, mi amor Perdónalo, señor La carne es débil Sin pecado concebido, padre Todo amor Federico Cruzas esa puerta Y de mí te olvidás ¿Me entendiste? Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Permiso, no me quiero quedar toda la noche en la puerta Yo tampoco Supongo que tendrás una buena esposa para explicarnos por qué te llevaste a los chiquitos ¿Por qué en vez de desperdiciar veneno no averigua para qué vine? Bruja metida Basta, basta, por favor No quiero más discusiones, ¿está claro? Está bien, don Pris Elviní a traer a los chicos, ya no voy ¿Qué? Si a mí Flor no me acuesta, yo no me voy a dormir No, yo tampoco ¡Chámenos! ¡No te podés! ¡Por favor! ¿Estos son los angelitos que pusieron el sapo en la caja? ¡Demonios! ¿Por qué no dice mejor? Vamos para arriba que los veamos ¡No, basta! Yo no te autorecié ¡Que vayas a la puerta! ¿Qué quieres? Que se escapen otra vez a través de Florencio Pará ¿Hola? Ah, sos vos, sí Sí, puedo hablar porque estoy sola El plan va perfectamente bien De lo único que tenemos que tener cuidado Es de Federico Porque es medio loco ¿Mela? ¿Necesitas algo vos? No No, gracias No necesito nada Bueno, tienen que tener paciencia Todo se va a arreglar Ahora el freezer se va a casar con esa bruja Con esa arpía Y ya va a estar Ni se le va a ocurrir Buscar una cárcel para mandarlos a ustedes Ni pienses que yo voy a ir a ese casamiento Ni pienses ¿Cómo no van a ir al casamiento? Tienen que dejar de pelearlo al freezer Porque los únicos que van a salir perdiendo Son ustedes, chicos Ya perdimos, Flor Si vos no estás no nos importa nada, ¿eh? ¿Cómo que ya perdieron, chicos? No, no digan eso Yo aparte estoy Estoy todo el tiempo con ustedes Aunque no me vean Yo estoy Estoy yo y están mis aditas para cuidarlos ¿Y qué? ¿Vas a hacer un pedido a larga distancia para que nos cuiden? Por supuesto Mis aditas nunca fallan Por ejemplo Yo ahora me siento mal Estoy muy triste Me siento sola Todo por culpa del freezer Y yo sé que ellas me están cuidando Y yo sé que ellas me están cuidando Y ellas las están cuidando ustedes también Así que quédense tranquilos Que están re protegidos Bueno, me voy a avisar A mi ramita Nos saltamos bien Chao, Florchis Chao, amigos Que duerman bien Chao No sabe la cara que puso mi pobre Federico Cuando se enteró que Florencia y sus hermanos Formaban parte de una banda Yo creo que ese muchacho es muy severo Actúa por un agrebato sin pensar Me hace acordar a mi hermano Franz Pero ¿por qué entonces usted avala la desobediencia? La falta de respeto La mentira más vil No, no, claro que no Pero me parece que en este caso El pecado provino de la falta de entendimiento de Federico Discúlpeme, padre Pero yo creo que desafiar a la autoridad Para tocar esa música viciosa Puede llevar a esos chicos a cualquier lado, ¿no? Yo creo que Federico hizo muy bien Oiga, mía, la música viciosa No es tal, sino en todo caso Quien la ejecuta Ajá Hacer un don de Dios Quien la está ejecutando También lo está sirviendo No me diga No me diga que usted también canta Porque le juro que me quedo aquí sentada, ¿eh? No solo canto Sino que bailo Lo quiero ver Muy bien Lo quiero ver Desubicada No tiene que hacerlo, ¿eh? A ver, este mes ¿Prepado? Por supuesto No, por Dios Lo último que me faltaba a mí Era un cura bailarín Por Dios Remedio divino, Federico Me parece que lo maté ¿Y si Flor es mi hermana de verdad y yo la estoy dejando sufrir? No, no, no No puedo ser tan turra Yo siempre soñé contra una hermana buena Y si ella sufre por mi culpa, yo... ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua para el cura! ¡Ay! ¡Qué piola le gusta la pachanga más que a mí Eso sí, le falta entrenamiento ¿Te das un cachito? Sí ¡Ah! ¡Mmm! Es para engañar el estómago ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, dale, en confianza, dale Es como que me estoy comiendo la cabeza y no sé qué hacer porque viste que Flor está re mal Síntesis que se me muere el cura Bueno, yo sé un secreto Sí Que si se lo cuento a Flor, a Flor le puede hacer muy bien Pero juré no decírselo nunca a nadie Entonces decímelo a mí ¡A nadie! Bien, pobrecita Flor, es una chica tan buena Se merece lo mejor, está tan sola, no tiene madre, padre, no tiene un perro Que le muerda una oreja Me voy, me voy porque se me muere el cura y eso debe ser castigo doble Ay, Ramita Ahora que no voy a estar no se te ocurra secarte o despelucharte como un gato de Angora Porque ahora sí que sos lo único que tengo Vos y mi papá, ¿qué? No sé por qué nunca me dijiste la verdad ¿La verdad? No entiendo Estará vivo mi papá A lo mejor me puedo ir con él Me puedo buscar y me puedo quedar con él No, cualquier cosa, te lo sé Lo que pasa es que el freezer me hace sufrir tanto Me pone tan triste que se me ocurre cualquier barbaridad Yo lo único que te pido, arbolito Es que los cuides a los chicos del brujerío que hay acá adentro, de verdad Es lo único que me importa Que los cuides de las brujas y del freezer también porque No sé qué le pasa Está raro, no lo conozco Parece que es mentira que él me dijo que me amaba Se acabó ¡Lor! ¡Lor! Sofi, ¿qué pasa? Vengo a decirte la verdad Pobre los ricos que tanto tienen Que ella ni sabe lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran kilos, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les falta el tiempo, les falta el tiempo Les falta el tiempo, les falta el tiempo